La última canción que se me ocurra debe ser, creo que debe ser, romántica Una canción sentimental que lleve tanto amor, que bañe al corazón de lágrimas El último minuto de mi vida debe ser, creo que debe ser, romántico Donde pueda decir la última verdad, de amor, de desamor y desengaños El último rincón donde me esconda debe ser, creo que debe ser, amargo Un lugar bien oculto donde pueda hasta llorar, que nadie sepa de mi llanto El único futuro de mi vida debe ser, creo que debe ser, extraño No creo que la suerte ahora me venga a sonreír, después de haber vivido tantos años No soy de los que creo fácilmente al despertar, que el día puede ser exacto Hay días para mí que me entretengo nada más, mirando los colores de mi cuarto Por eso en el último minuto intentaré hacer mi corazón elástico Me quedan todavía muchas cosas por saber, por eso lucharé hasta el cansancio El último rincón donde me esconda debe ser, creo que debe ser, amargo Un lugar bien oculto donde pueda hasta llorar, que nadie sepa de mi llanto El único futuro de mi vida debe ser, creo que debe ser, extraño No creo que la suerte ahora me venga a sonreír, después de haber vivido tantos años La última canción de nuestro amigo Polo Solo pudo ser, solo pudo ser romántica La última canción de nuestro amigo Polo Solo pudo ser, solo pudo ser romántica La última canción de nuestro amigo Polo Solo pudo ser, solo pudo ser romántica La última canción de nuestro amigo Polo Solo pudo ser, solo pudo ser romántica